Hola a todos pibres y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sijon y Pipas y hoy vamos a hablar de las últimas lecturas de manga que he hecho la verdad es que pues un poco voy siguiendo lo que tengo, voy tirando de la pila de pendientes como veis pues no estoy tampoco picoteando mucha novedad aunque aquí hay alguna cosa que obviamente es nuevo, me habla de él en el canal y varias cosas que quiero hacer un apunte a ver si esto llegará a las editoriales o de alguna manera se pusieran las pilas en alguna cosita vamos a ver como lo puedo enfocar, como siempre antes de empezar a daros mil gracias por verme muchas gracias por verme y bienvenidos a Sijon y Pipas bien pues empezamos por una editorial de la que últimamente estoy hablando bastante porque tengo bastante pila de lectura de ellos y bueno este es Satori Manga este de Kazoo Umez, uno de los que salió también después de, lo diré, el chico de los ojos de gato no sé si lo he dicho bien y es La Casa de los Insectos, aquí tenemos siete pequeñas historias de terror que nos cuenta aquí este maestro, este mangaka de terror y que obviamente pues a mí me ha gustado, tiene alguna que me ha gustado más que otra en concreto pero bueno son siete historias con principio, con final ambientadas pues en el terror japonés que a él tanto le gusta y que también se movía está guay, más barato no sé cuánto valía este, este no es tan muy bien editado por supuesto las guardas son súper chulas las guardas de tanto de este como el del chico de los ojos de gato me gustan mucho son muy chulas y bueno la verdad es que es una edición muy bien cuidada, Satori lo estaba haciendo muy bien hace mucho que no le sigo la pista, no sé cómo va la cosa en verdad no sé último lanzamiento ni nada pero en concreto este La Casa de los Insectos, si os gusta el terror clásico tenéis aquí una historia bastante disfrutona, es solo un tomo, siete historias algunas os gustarán más que otras por supuesto pero bueno, si os gustó El Chico de los Ojos de Gato yo creo que está bastante guay igual este va a picar como es el autor pues mejor que meterte los dos tochales del Chico de los Ojos de Gato pero bueno, si os gusta el manga de terror y queréis catar algo nuevo Kazoo o Mez, manga clásico y la verdad es que bastante apañado cambiamos a Ibrea y bueno, pues este era uno de los toques que quiero dar tomo número 4 de edición Kazenban de Slam Duck de Taiko Inoue Takeiko Inoue y esto es una pena porque se ve que las series son 24 tomos e Ibrea ha dicho que no va a, parece ser que Ibrea no va a reponer los tomos que están agotados el quinto ya no está y hay varios que no están entonces es un poco me quedo ya aquí, me paro no voy a comprar más si sé que hay tomos que no se van a reeditar me sabe mal, no sé esto si llegará Ibrea intentaré compartirlo para que les llegue, que me informen porque me parece un manga súper divertido una edición súper bonita, súper cuidada es una pena que esto, pues hombre, haya gente que lo haya disfrutado entiendo que no sea una obra en la que haya que invertir cada dos por tres mucho, pero bueno, de vez en cuando cada equis tiempo, si se reeditan los tomos que están agotados por algo será, alguien los estará comprando y habrá ese cierto éxito entiendo que haya que traer novedades haya que seguir obviamente mirando hacia adelante pero justamente esto que se considera uno de los espocons una de las obras en un manga de deporte por referencia dentro del mundo pues yo creo que menos que poder tenerla casi siempre que queramos o por lo menos alguna alternativa o algo para poder conseguir los tomos que faltan o que se reediten no sé, es una pena muy buena edición, la historia me está gustando mucho pero ahora qué, si no van a reeditar pues nada, me quedaré sin saber cómo sigue porque por ejemplo esta la llevo al día me gusta mucho, la llevo comprando al día voy por el quinto porque este no es el último, me he leído otro más de Yu Yu Hakusho, también nos lo trae Hebrea de Yoshigiro Togashi son 15 tomos, edición muy parecida a las de Slam Dunk y me gusta un montón me está gustando mucho igual el primer, segundo álbum, tomo eran un poco otro rollo pero luego va cogiendo otro ritmo se va convirtiendo en ese Dragon Ball de pequeño para mí es esa sensación de leerme ese primer Dragon Ball de Akira Toriyama y leer este Yu Yu Hakusho es decir, tienen esas similitudes por la fecha también por la, obviamente la referencia que fue toda la obra de Toriyama en el Sonen y sí, y me está gustando mucho muy recomendable es directo, es divertido está muy bien dibujado la edición es perfecta en fin, sí, esta sí que la recomiendo obviamente están dando un Sonen pues clásico, se puede decir clásico un Sonen no tan contemporáneo pero que sigue funcionando a las mil maravillas además creo que van a hacer un live action en japonés con actores japoneses y todo eso no sé si por Netflix de Yu Yu Hakusho así que, pues mira cuando llegue la intentaré ver como sea de Planeta Komi traigo solo esta obra y bueno, pues tiene que ver un poco lo que he hablado antes tomo número 13 y tomo número 14 de Dragon Ball Super pues estamos ya acabando este esta lucha con como se llamaba este que parece el Dabra el de la época de Bu bueno, de hecho nos quedamos ahí a falta del siguiente con este nuevo enemigo o este enemigo tan moro perdón este enemigo tan poderoso que le está poniendo las cosas difíciles a Goku a Vegetta y compañía sigue siendo Dragon Ball sí, sigue siendo fresco no, ya es más de lo mismo vamos a ver en qué momento acaba esto si es que acaba Dragon Ball Super pero yo ya tengo mis dudas si bajarme o no es verdad que estos dos me los he leído los he disfrutado están muy bien pero no puedo tener ahí estanterías estanterías de Dragon Ball Super cuando tampoco hay mucho más guión no hay tampoco vamos ahí cambiándoles el pelo adquiriendo nuevos poderes nuevos enemigos cada vez más fuerte cada vez más fuerte cada vez más fuerte y qué queréis que os diga después de Dragon Ball Z ya no he vuelto a sentir algo más obviamente la edad el momento de cuando vi luego leí la serie pero no es igual pese a todo pues está bien Dragon Ball Super sobre todo a los fanáticos les va a gustar pero si estás dudando no hay a día de hoy algo que te digan métete en Dragon Ball Super que no vas a fallar cambiamos de editorial y bueno una editorial que a mí me fascina por traer cositas como esta la tengo entera la voy leyendo y si la voy leyendo cuenta gotas es por no acabármela Nicky Way Ediciones tomo número 15 de Beastars de Paru Itagaki la mangaka aquí se está marcando la historia todo lo que tiene que ver con este ¿cómo se llamaba este híbrido? no lo diré tiene un nombre Melon Melon o Melon no sé cómo será todo lo que tiene que ver con este Beastars con este Yajira el abuelo de Legoshi Legoshi su relación con con la conejo con Jam Ham como era la conejo no me voy a acordar Hal eso era Hal y como pues todo también tiene que ver el ciervo amigo de Legoshi ¿cómo se llama? madre mía que mal estudio de nombres en fin es una historia magnífica increíble la recomiendo siempre que leo un estudio esto es maravilloso es una pena que mucha gente no se lance porque es que sigue aún dándonos capas de esta historia de los personajes del trasfondo sigue siendo maravilloso yo Beastars no me cansaré de recomendarla muy contento sabéis mis gustos me gusta mucho la acción la aventura pero es que Beastars es una genialidad para Itagaki todo lo que haga para mí va a venir a casa y es que con obras así uno se presenta en un mercado y lo rompe y este tomo pues también me ha gustado mucho he pedido ya los últimos para ver si creo que no están se han descatalogado algunos ECC tomo número 11 Doro Edoro aquí ocurren cositas ya vamos sabiendo más cosas del pasado de Caimán ha ocurrido un hecho un final y dices tú ostras como ha acabado esto y vamos a ver vamos a ver sigo leyendo Doro Edoro me sigue fascinando lo que hace Cuba y Asira es algo increíble el dibujo la historia como va creciendo como van saliendo personajes interesantes como no sabes que está pasando como también juega un poco con las muertes y demás un poco tramposo esto de la magia y ciertas magias como que te permite hacer atajos pequeñas trampas en crear esos esos momentos que se podían quedar grabados en el manga yo creo que aquí ha pasado algo así pero vamos a ver cómo termina o cómo sigue Doro Edoro una obra muy particular pero muy 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 buena a mí por lo menos me flipa eso sí tengo que reconocer que no es para todo el mundo pero para él que es estará conmigo aunque esto es una bestialidad vale y empezamos el último bloque pues con la editorial con Norma Editorial la editorial que yo creo que más le compro de manga aunque ya voy acabando cositas de ellos también tengo una queja ahora lo diré queja hasta cierto punto espero que no sea una queja mucho más airada porque me dará algo empezamos con Higo Kuraku tomo número 8 de Yuhikaku esto está muy emocionante y es verdad que el tema de explicar el Tao cómo funciona para cómo destruir a estos ¿cómo les llaman? estas entidades extrañas de esta isla o esta especie de dioses extraños de esta isla se me hacía un poco tedioso la explicación del Tao y cómo funcionaba pero a la hora de la acción a la hora del movimiento del dinamismo de la aventura Higo Kuraku está muy alto es un dibujo sucio rápido dinámico con personajes muy interesantes muy carismáticos les va cogiendo gusto a cariño a todos no quieres que muera ninguno pero es una historia dura en la que van muriendo y he de reconocer que Higo Kuraku creo que son 13 si no me equivoco van a ser 13 me tiene fascinado la llevo al día comprándola la voy leyendo poco a poco es una de las series que cuando termine pues vamos a ver cómo termina pero sí son de estas series que por ahora si te gusta el Sonen un Sonen divertido entretenido de ninjas, samuráis va teniendo un poco de todo Higo Kuraku va de menos a más así que si igual tienes duda en esos primeros tomos sigue porque la cosa apunta hacia arriba y seguimos con esta obra que tenía mis dudas ya hemos traspasado el ecuador del anime de la primera temporada del anime que por lo menos yo he podido ver en Netflix en castellano pero bueno Hiramashima es de esos autores que a mí me gustan mucho Eden Stiro tomó un número 9 y va a más la historia va empezando a tener su ritmo sus personajes su significado más allá de Fairy Tail lo sentía es como una especie de estiramiento de Fairy Tail y me va ganando me va ganando lo que estoy viendo estos 4L estos nuevos enemigos Ikki y compañía como van descubriendo cositas sus nuevos poderes por supuesto me parece increíble la de Hiramashima como se mete termina un manga de 63 tomos creo que es Fairy Tail y se mete en otro tan 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 de corrido y que queréis que os diga Hiramashima para mí es un tío que me fascina como dibuja como sabe meterme los cliffhangers como sabe meterme la acción los momentos badass chulos de los personajes y en otra de sus obras que me tiene fascinado pues es en Fairy Tail tomo número 35 y 34 el problema es que tengo que el 37 es el único tomo que me falta de Fairy Tail y no lo han reeditado y necesito que lo reedites Norma porque si no me va a dar un parraque me leeré el 36 para el mes que viene a la espera que reediten ya el 37 de una vez por favor Norma es esa adristencia o esa petición de editarlo sé que lo vas reeditando poco a poco pero reeditarme el 37 por favor que me da algo que es que es el único que me falta luego ya por supuesto que nadie se quede colgando pero ese tomo es muy importante para mí pero bueno Fairy Tail sigue funcionando me sigue flipando cada vez que se reinventa siempre hay una amenaza mayor los personajes siguen molando tenemos cosas del pasado siempre que vuelven en fin giro más y más si os gustó en Fairy Tail el estilo también os va a gustar pero sobre todo Fairy Tail es algo descomunal y seguimos con Norma Editorial pues ya sabéis uno de mis sonen preferidos dinámico divertido personajes que cada vez van a más nuevos poderes esto parece que bueno Yuki Tabaka ya ha dicho que lo va a terminar que en principio ya está centrándose en lo que viene siendo el final de la obra que tiene claro como Ichiro Oda también de One Piece que ha dicho que se está acercando ya a su saga final vamos a ver eso lo que significa cuántos años pero tenemos One Piece para rato y obviamente hay muchos flecos aún pero ya vemos que va avanzando mucho más la historia lo estamos viendo en estos últimos números de Wano y bueno pues Yuki Tabata ha hecho más o menos lo mismo ha dicho oye que Black Clover lo pienso terminar pienso ya darle un poco ya enfocando ya hacia donde quiero ir hacia donde quiero llegar y yo me he leído el tomo número 24 y 25 me sigue fascinando cuando crees que no vienen nuevos enemigos nuevos problemas Yuki es un es un mangaka que la acción me encanta es dinámico sabe enganchar sabe atrapar poner en apuros a los personajes hasta el momento que sufras pese a no ir siendo un sonen ya sabéis los sonen para que alguien muera cuesta pero tienes ese miedo tienes ese temor y en ese aspecto decir que Black Clover funciona muy bien nos van dando aristas vértices pasado nos van dando background de los personajes me gusta mucho es mi placer culposo Black Clover me parece increíble ya no hablo del anime porque sé que hay gente que dice es que el anime bueno pero el anime es una cosa yo estoy hablando del manga y el manga funciona muy bien adictivo rápido los personajes van a más en fin Black Clover pues una de mis debilidades seguimos con Norma y penúltimo manga que voy a hablar de Kota Irano la edición coleccionista de Helsing cuarto tomo falta solo uno más es decir que este me ha gustado más va un poco más más oscuro más siniestro el dibujo pues por momentos me gusta mucho pero por otros cuando hay mucha acción o muchas ocurren muchas cosas por viñeta lo veo confuso me pierdo no sé muchas veces cómo seguir la acción o qué estoy viendo realmente me tengo que parar intentar entenderlo sí que es verdad que el punto fuerte de Helsing no es el punto fuerte de Helsing no es su guión no hay guión básicamente es un disfrute de ver a Lucar y compañía Lady Helsing Ceres y demás cómo luchan cómo se enfrentan a sus enemigos en este caso estos nazis extraños del tercer rey y bueno pues hasta dónde puede llegar la locura de Kota sabemos que solo son cinco álbumes como queráis verlo solo me falta uno y habré terminado lo tengo ahí para leer y bueno Helsing no creo que sea para todo el mundo creo que también es hija de su momento para bien y para mal para quedarse con esa sensación de ese personaje tan interesante que es Alucard pero sobre todo también para decir bueno tampoco hay más que lo que me estás contando tengo mis dudas de cómo va a acabar esto si va a acabar bien o más si me va a gustar más o no este me ha gustado más que la verdad es que está bien está muy bien ahora mismo la trama y la acción pero no hay más es acción pura y dura disfrute déjate llevar y si te dejas llevar y no pide más lo vas a disfrutar porque es lo que te da acción sin límites cada vez locuras y hasta dónde puedo llegar en ese caso cumple y termino con Norma y es que tampoco este es que tenga el guión más se sude del mundo pero tiene su chicha tiene su intríngulis sabe jugar con los con esos giros de guión que te dejan ahí pegado con esas preguntas con cómo cuando crees que todo va bien te das cuenta que no va tan bien y bueno pues en ese caso Ken Wakyu de tomo número 5 y 6 de Tokyo Revenge es una de las últimas sensaciones del mundo del manga que nos ha llegado a este país pues esta edición preciosa que nos trae Norma que es impresionante y la verdad es que ole por Norma lo que nos trae pues los tengo que leer de dos en dos vale los tengo que leer de dos en dos no quiero seguir leyendo más porque al final es una locura lo que te puedes llegar a leer pero esto acaba de una manera muy interesante muy bien es increíble cómo sabe jugar con esos momentos de dinamismo esas peleas callejeras cómo vamos descubriendo un poco más de los personajes en el presente y en el pasado sobre todo cómo intentamos modificar ese pasado para que el futuro sea mejor Tokyo Revengers pues no es para todo el mundo porque habrá gente que vaya de mayor vamos a dejarla así habrá gente que vaya de guay por la vida y no quiera disfrutar y saborear algo que digas tú esto es unas palomitas esto son pipas pim pam pim pam pim pam sin parar te lo vas a leer lo vas a disfrutar por supuesto vas a leer historias películas lo que quieras con mucho más guión sí pero como te diviertes de la manera que te diviertes en este manga es difícil muy adictivo muy divertido no la llevo comprando al día solo tengo hasta este y como ha terminado digamos este pequeño arco pues seguramente vaya comprando y luego ya iré leyendo me pasa un poco como Sumatsu no Valkyrie que no quiero quedarme en batallas a medias aunque en Sumatsu sí que me voy a tener que quedar a medias porque no aguanto hasta el siguiente pero Tokyo Revengers funciona muy bien me gusta mucho me lo he dejado para el último porque me gusta hay muchos que me han gustado pero creo que Tokyo Revengers lo está pegando lo ha pegado y lo pegará sobre todo el anime también le está ayudando mucho porque es un sonen que cumple con lo que promete y a estas alturas todo eso pues siempre es bienvenido y hasta aquí este vídeo ya veis que tampoco he leído mucho manga entenderéis a medida que vaya subiendo los vídeos porque he leído bastantes cositas la verdad pero bueno como veis sí que leo manga y leo un montón lo que pasa que voy cerrando voy poniéndome al día de muchas cosas no puedo no darle caña a la pila de lectura soy muy pesado con esto pero este 2022 voy a saco con la pila de lectura apenas compro novedades tengo mucha pila de lectura y es que igual en el manga no tanto pero en el cómic digo es que tengo un montón de cosas nuevas o sin leer en su momento novedades que dices tú es que hay un montón de cosas así que poco a poco voy con esto vamos a ver si Ibrea sigue reeditando Slendang vamos a ver si Norma me reedita ya por fin ese tomo 37 de Fairy Tail y bueno vosotros decirme qué queréis que os reediten qué estáis pidiendo que os reediten del manga si queréis también del cómic pero bueno del manga qué tenéis por ahí pendiente algún tomo que os falte alguna colección que os falte vamos hablando en los comentarios como siempre si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis dadle al like suscribiros si queréis estaría todos los vídeos que voy publicando está mucho tiempo parado han sido unas vacaciones muy largas pero volveré un poco ya con la normalidad del canal y como no daros mil gracias por verme muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao familia